Excelentes ejercicios para reducir vientre y cintura, 4 planchas diferentes para tu abdomen. Para suscribirte entra en mi canal y para que te lleguen todas las notificaciones haz clic en la campanita. Primer ejercicio plancha común es el más fácil de todos los ejercicios o al menos para mi te apoyas con los antebrazos intenta que tu cuerpo esté en línea recta el cuello espalda y piernas ten cuidado la posición de la espalda y hombros que no los encojas y en la abdomen también muy fuerte y contraído como si empujas el ombligo hacia adentro. Mantén esa posición unos segundos y vamos con el siguiente ejercicio. Número 2 plancha bajando cadera a los lados desde la misma posición, recuerda también la posición de hombro y línea recta vamos a llevar la cadera de un lado al otro, si tienes molestia en la zona lumbar entonces no lo hagas o también puedes hacerlo un poquito más pequeñito el movimiento. Aguanta un poco más que te queda poco. muy bien bueno descansa unos segundos y vamos a por el ejercicio número 3 la plancha lateral este consiste en apoyarte otra vez en el antebrazo recuerda también la posición del hombro fíjate que no lo encojas y la línea recta de tu cuerpo elevamos el otro brazo apuntando hacia el techo y alargándolo bien mantengo mi abdomen muy fuerte muy bien vamos a descansar cambio de lado recuerda el hombro que no lo tenga encogido mantengo los 10 segundos tus piernas fuertes tu abdomen empujándolo hacia adentro muy bien vamos a por el cuarto ejercicio este es un poco más difícil rodilla cruzando por dentro aquí debemos tener cuidado también con la posición del cuello aquí nos apoyamos con las manos no encogemos los hombros que la zona escapular no se nos hunda y vamos a cruzar la pierna por dentro pero cuando apoyes el pie y te gires el pie de apoyo debes de ladearlo no lo quedes de frente porque puede ser que se te quede la rodilla un poco ahí clavada y te hagan molestia en la rodilla de todas formas si te molesta no lo hagas muy bien pues conseguido si puedes repítelo una vez más y eso ha sido todo por hoy no olvides darle a me gusta suscribirte que te dejo un enlace y para seguir entrenando te dejo también por ahí algunos entrenamientos para seguir durante toda la semana nos vemos